Hola, bienvenido a un nuevo video, hoy les voy a decir un aviso importante, mañana se saliera un nuevo video de una parecida que ya se hizo en la pantalla. Y la crea de hojas en su corto llamado La Zaliceta Rosa. Si bien les razonen porque haré el video de una parecida que no está parecida a mi cena está listo y justo hubierte parecida a mi vida, era de un grupo. uber esto es eso que no lo pronuncio una palabra y lo dicen así de libre si bien ya he presentado parecido a la tibia con la tanda y la tanda o la mujer se viene este fantasma pero muchos se preguntaran por que esa tanda parecida bueno si bien en el comienzo de la serie lo parecido traigo este en el video este fantasma para hacer una saga primero llamado la saga de la ciudad esta saga se trata de parecido la es que me presenta lo antiguo parecido solo le tengo que decir que este parecido no es nuevo pero no es lo antiguo lo antiguo se la se 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 Pero muchos se preguntarán que va a pasar con el aniversario de Tofu y Tofu, agente secreto, alto y electrónico justiciero en Canadá. La respuesta es igual al aniversario de Tofu y Tofu y Tofu, agente secreto y electrónico justiciero en Canadá. No, pero si no, me van a dar al video de Tofu y al del parecido. Por el fin, mañana van a ver el video de este gran parecido. Este gran parecido... En la serie parecida a el momento de la saga La Ciudad. Y su parecido tiene un éxito agregado más parecido como de la chica superpoderosa. Y adiós. Este gran parecido tiene un éxito para terminar el pasado de la ciudad. Dale a ver si el video te gusta o contacte con todos tus amigos. Y una vez comenten hacia abajo de los comentarios y suscríbanse al canal para ver el video todos los días. Puesạmos. No vamosa y despecemos muy bien aiker. Eres un aniversario sinas altas veces. Ni nada users Me puse, me puse, me puse, me puse, me puse, me puse. Adiós. Adiós.